¡Uuuu! Team Y ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Muy Bernardo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Muy Bernardo! ¡Tú, tú, tú! ¡Muy Bernardo! ¡Uuuuh! ¡Yeah! Tócaí pisó y clima, directo. Sombra! Dijo, huulgó otro tamaño para que te amblan borran. Dulce, amor. Oiga, yeah! Me dijo que ayer la pegamos dos rodas. Me acuerdo de haberla invitado a la manchow pero no de qué me respondan. El solacén moda, pero no es la onda. Las popas te olvidan que están muy dolidas y despues me tiran a la boca. Eh y es que salgo al castaje, con la cara en de obáiada. La ropa del 10, la chanda de estar arrobada y cadena No me importa nada, es que salgo a cazar Es que salgo a cazar con la play de tapada Es que salgo a cazar, es que salgo a cazar Mi rival está al frente y no me dice nada Es que salgo a cazar, es que salgo a cazar Con la cara diablada, la ropa del 10 La chanda de estar arrobada y cadena No me importa nada, es que salgo a cazar Es que salgo a cazar con la play de tapada Es que salgo a cazar, es que salgo a cazar Mi rival está al frente y no me dice nada Días sin parar de estar despierto, pero cuando duermo, duermo como un muerto Concierto, tres concierto, tres concierto entero José coltándome al aeropuerto Vaya, no sé ni qué me pasa, no puedo salir de la trampa O sea, nunca entendiste qué me pasa, sé que odiaba que guardé la droga en casa Vaya, bitch, I'm a super saiyan, ya en automático, autodidacta Ya, es que aceleran más, les deje la curva intacta Avísenme, sabéis que sigo trapping, me pueden ver acelerado por la capi Avísenme, sabéis que sigo trapping, que aunque crezcan voy a seguir siendo su papi Días sin parar de estar despierto, pero cuando duermo, duermo como un muerto Concierto, tres concierto, tres concierto entero José coltándome al aeropuerto Siempre con la mía, me la buscas a lo más me dale Quiere una modelo que me saque todo lo más le dale Estamos como jefe, como sale, como sale, sale Mira ahí traigo, porque esto no le sale Andamos en el party cantando también No busco menores, me gustan las mel Seguimos la gira, me voy a dormir Voy por la calle a quemar una hueca Jefe, jefe, yo soy mi propio jefe Jefe, jefe, que pa' el tese, nene Que vino, judió con amigas, hicimos orgía Ya va cinco días sin dormir ni comer Que tanta energía tendrán esa mina Que siempre que activa se cola la sed Compraron esc�qui y también golesinas Sin globo no hay fiestas y sin vino y pastel Ella también debe estar de after, llamada perdida y cambiar mi ser Vivi este VIP lleno de follow, magnitagrame y bombazo por todos Hago una foto, siempre se destaca en la calle, se encarga de ver lo que somos Se filtro la tana mostrando el valor, roca en el hielo, no siente el calor Y ella está haciéndome en alto los coros, le hago canciones a las que enamoro Mando color inestado que todos esperan, me cae que estoy solo Un diseñador reguardando mi pie como un fucking tesoro Llegué con las joyas en la llanta brillando y todo Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere un oto de oro Solo de oro, solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere un oto de oro Solo de oro, solo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora quiere un oto de oro Diamantes en mi piel no van a dejarme el sol Diamantes que no pueden traicionarme Diamantes en mi fucking vulnerabilidad Si quiere comprar con Dios, un 0800 Don Roque Mi pecho partiendo ese dolor, el dinero y la fama impecable Pero tus tropas no tienen valor, mi fecha era inimaginable 0800 Don Roque no es un precio charlable Ahora que lleva el hielo, diamantes del cielo que es inevitable Yeah, yeah, yeah Todo de oro, todo de oro Si ahora pausa furor cuando tenga el diamante en su piel va a llevárselo a todos Mi set y su set combinando perfecto habla de lo que somos Porque ella besó a mi Don Roque y ahora tiene un oto de oro Todo de oro, todo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora tiene un oto de oro Todo de oro, todo de oro Ella besó a mi Don Roque y ahora tiene un oto de oro Todo de oro, todo de oro, todo de oro ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Están dos o al menos? ¡No, no, no, no! ¡Primary objective accomplished! ¡Recon in the ultimate reward! ¡Ayuda!